¡Avanza! ¡Que ando con mucho dinero! ¡Me van a cerrar el banco! ¿Y ahora qué pasó? ¿Y esa loca? ¡Tócale bocina! ¡Ah! Pero ahora ella pretendía... ¿Qué es lo que ella hace? ¿Recogiendo papeles que está? ¡Tócale y todavía está recogiendo! ¡Tócale bocina y vámonos! ¡Está botado! ¡Mira sin futuro! ¡Buena estúpida! ¡Avanza! 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 ¡Avanza!